Hola, buenas tardes, soy Jesús, ya me conocen todos y todos ustedes de sobra. Decid lo siguiente, que me estoy entrenando como capitán, que soy en mi primera casa, estoy haciendo aquí el entrenamiento debido y adecuado. Para darles a ustedes las pruebas de mis entrenamientos con caballos, ¿de acuerdo? A partir de dentro poco les daré las pruebas de entrenamientos con caballos, aunque me fumo cuatro paquetes diarios de tabaco. Por lo cual mi aguante es inferior, ¿de acuerdo? Es inferior al aguante que tenía antes. Vuelvo a decir, flexiones que me he hecho hace cinco días, cien flexiones. Hace cuatro días, ciento cinco flexiones. Hace tres días, ciento treinta y dos flexiones. Ayer, ciento cincuenta y cinco flexiones. Y hoy, ciento setenta y una flexiones con las piernas en la silla y las manos en el suelo. Es decir, los pies en alto y las manos en el suelo, y me he hecho ciento setenta y una flexión. Empecé con cien y ya me hago ciento setenta y una. Es curioso, pero ese entrenamiento que hago con la naturaleza, me lo pongo yo también, como si estuviera siendo entrenado por la naturaleza, aunque ahora no estoy siendo entrenado por la naturaleza. Pero he aprendido a la naturaleza a entrenarme yo también, ¿de acuerdo? Aparte de que me entrene la naturaleza, he aprendido a entrenarme yo también, gracias a la naturaleza. Me entrene sana, corpore y sano. ¿Qué significa eso? Corpore y sano, me entrene sana. De acuerdo, ya he dejado todos los vicios en el basurero, los he tirado a la basura. Y ahora lo que quiero es o ser capitán general o destruir la tierra. Están las dos opciones. Por un lado, soy capitán general y tienen dignidad, calidad de vida y una verdadera democracia con derechos humanos y valores humanos, puesto que yo no voy por intereses económicos. Por otro lado, el 25 de mayo quedo con ustedes en Almita Colmenarejo a las 8 de la tarde para decirles lugar y hora en el cual partiremos el día 25 de junio. ¿Pueden ser muchas y muchos? Por supuesto, pueden ser muchas y muchas. ¿Hasta 6.000? Échenle, pueden ser bastantes. Ahora está bien estas dos opciones. Capitán general, destrucción de la tierra, ¿de acuerdo? Yo creo que es más sencillo destruir la tierra que ser capitán general. Pero como mis padres me han dicho que estoy aquí para la admisión de capitán general, vamos a intentarlo hasta el 25 de junio. No daremos más plazo de tiempo. Puesto que elegidas y elegidos, el 25 de junio nos vamos. Y el 25 de mayo, les digo en Almita Colmenarejo a las 8 de la tarde, el lugar y la hora a la cual partiremos. ¿De acuerdo? Tengo muchas ganas de estar con María, con José, con mi mujer, con mi hijo, con mi hermano y con una familia que proviene del origen. Tengo muchas ganas. Más ganas de estar con la familia que de hacer la misión. Pero tengo una orden de hacer la misión como capitán general. Si no se me deja, el día 25 de junio empezarán los fuegos artificiales. Creo que me he expresado clara y correctamente. Estoy haciendo deporte otra vez de nuevo. Hoy me he hecho 171 flexiones con las piernas arriba y los brazos abajo. No está nada mal para ser mi quinto día de entrenamiento. ¿De acuerdo? Por muchísimas gracias. Se despide Jesús Internacionalmente Hablando. Gracias. Gracias.